Bienvenidas un día más aquí a la familia Villas Bogue. Comadre, muchísimos besos y bendiciones para todas ustedes. En esta ocasión les voy a presentar los que son combos de colores que siempre se ven caras. Al mismo tiempo les digo, son esas combinaciones casual, sencilla, pero al mismo tiempo son prendas que al combinar estos colores nos hacen lucir como si estuviéramos con una prenda de alta gama o una prenda sumamente costosa. Son prendas casual, prendas elegante, pero al saber conjugar los colores nos hacen lucir sumamente sofisticada. Si se dan cuenta son prendas que forman parte de los básicos del día a día, el color camel, el color negro, el color blanco, el gris, combinaciones sumamente básicas, desde el calzado, los accesorios, pero si se dan cuenta, al saber conjugar estas prendas el día a día, las prendas básicas, nos hace lucir una combinación sumamente sofisticada y es lo que les digo. Prendas básicas, al saber combinar estas prendas casual y elegante nos hacen lucir como si estuviéramos unas prendas de sumamente alta gama. Recuerden mis amores que no es tanto la cantidad de prendas que tenemos almacenadas en nuestro fondo de armario, sino como sabemos conjugarla. Recuerda mis comadres de suscribirte y de darle like y dime cuál es esa prenda con la que tú te identifica, si te gustan estas combinaciones, si son de tus básicos, porque para mí sí que lo son, pero quiero saber su opinión. Muchísimas gracias, recuerda suscribirte, de darle like. Chao mis comadres hermosas.